Si es para el Señor, déselo fuerte, bendito Dios. Déselo fuerte, fuerte, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Todo lo que le trajo al Señor, bendito Dios, esos aplausos, déselo, bendito Dios, aleluya. Porque solamente le digno, bendito Dios, solamente le digno de esos aplausos. Oh Señor, recibe esta ofrenda de aplausos, bendito Dios, aleluya. El poder en Jesús, aleluya. Grande es el Señor, bendito Dios, digno de toda su crema alabanza, aleluya. Oh poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios y quien vive, pueblo, y a su nombre. Damos gracias a Dios, hermanos, por este privilegio que nos concede que cantemos todos juntos estos hermosos coros, bendito Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, bendito Dios, aleluya. Donde la gloria y la honra es para el Cordero de Dios, aleluya. Poderoso Dios, vamos a cantar unos hermosos coros, hermanos, pero vamos a cantar una hermosa alabanza y vamos a decirle así. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Dios, sea el honor, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea la honra. Dios, sea el honor, 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 sea el honor. Dios, por los siglos de los siglos, poderoso Dios. Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma llama por ti. Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Dios, poderoso Dios, mi alma llama por ti. Dios, por el Señor, será el honor, sea la gloria, sea la Virgen, sea el honor, sea la Virgen, sea la Virgen, sea el honor, sea la Virgen. Y al que está sentado en el trono y al paro de Dios, sea el honor, sea el honor, sea el honor, sea el honor, sea el honor. Sea el honor, sea la gloria, sea la honra. Sea el domingo, por los siglos de los siglos, mi poderoso Dios. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi alma me ama por ti. Mi poderoso Dios. Mi poderoso Dios. Mi poderoso Dios. Mi alma me ama por ti. 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 Mi poderoso Dios. 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 Y con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Y mi lado resistiré Y yo sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Y con mi fe te alcanzaré Y yo sé que transformado yo seré Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis manos Mis manos Se van Nueva fuerza Esas tú Me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Lo metido está Donde dos o tres En su nombre estén Ahí está él 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 Ahí ya está él en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Conocho a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conocho a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Que fuente más que el viento, su gloria más que el mar. Él nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar. Que fuente más que el viento, su gloria más que el mar. Él nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar. Prepárate pueblo, ahí viene tu rey. 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 Prepárate pueblo Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ahí viene tu rey Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador Rey de reyes, Señor de señores, pastor de los pastores A él le sirvo yo Rey de reyes, Señor de señores, pastor de los pastores A él le sirvo yo Rey de reyes, Señor de señores, pastor de los pastores A él le sirvo yo, reyes, reyes, pastor de los pastores A él le sirvo yo, sí, sí, es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Dime, hermano, ¿para dónde vas? Dime, hermano, ¿para dónde vas? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en veredad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en veredad Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así, así, así Así se alaba a Dios Y esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo A los cielos Al encuentro de Cristo el Señor Volaremos con gozo A los cielos Al encuentro de Cristo el Señor Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Allá no hay tristeza Allá no hay dolor Para los creyentes Que alaban al Señor Allá no hay tristeza Para los creyentes Para los creyentes Que alaban al Señor Si, si es poder de Dios 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 Y a su nombre Y a su nombre Yo vine a buscar Fuego del altar Yo vine a buscar Fuego, fuego, fuego del altar Fuego, fuego del altar Fuego, fuego, fuego del altar Abre tu boca y alabas Alabando, alabando, alabando Alabando, alabando, alabando Alabando, alabando a Dios Y todo lo que respira Y todo lo que respira En espíritu y en veredad 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 Y todo lo que respira Y todo lo que respira En espíritu y en veredad En espíritu y en verdad Si, si el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó, se derramó El poder de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Ahí estaba el poder de Dios Sí, sí, 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 el poder de Dios Oh, él lo profetizó y Cristo lo confirmó Oh, él lo profetizó y Cristo lo confirmó Que el poder se iba a derramar Y se derramó Se derramó, se derramó Se derramó el poder de Dios Sí, sí, 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 el poder de Dios Y en el nombre de Jesús Los demonios se sujetan En el nombre de Jesús Los demonios se van afuera Se va afuera la hechicería Se va afuera la brujería Se va afuera la hechicería Se va afuera la brujería En el nombre de Jesús 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 Y en su nombre hay poder 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 Sí, sí, al poder de Dios El diablo no quiere que tú abras la boca Porque si la abre tu alma se goza Abre tu boca y alabas Jehová Abre tu boca y alabas Jehová Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios De corazón, alabando a Dios Con alegría, alabando a Dios De corazón, alabando, alabando, alabando a Dios 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 Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder Ahí está el poder de Dios Y siéntelo como llaman, y siéntelo como fuego Y siéntelo como llaman, y siéntelo como fuego Como llaman, como fuego Se pasea, se pasea el rubio de Galilea Se pasea, se pasea Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder Sí, sí, al poder de Dios 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 Y siéntelo como llaman, y siéntelo como fuego Y siéntelo como llaman, y siéntelo como fuego Como llaman y como fuego Como llama y como juego Solo vale la libertad Libertad, libertad, libertad Y si se puede, claro que se puede Si se puede, claro que se puede Alabar al Padre en medio de la prueba Alabar al Padre en medio de la prueba Y si se puede, claro que se puede Si se puede, claro que se puede Pelea la batalla, peleala Pelea la batalla, peleala En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Loco, loco para Dios Loco, loco para Dios Abre tu boca y alabas 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 Dios Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón, alabando, alabando, alabando a Dios. Alabando, alabando, alabando a Dios. Pelea tu batalla, peléala. Pelea tu batalla, peleala Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Y todo lo que respire, y todo lo que respire En espíritu ya me da, en espíritu ya me da En espíritu ya me da, en espíritu ya me da Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Sí, sí, al poder de Dios Alábale con la mano, con los pies y con la boca Alábale con la mano, con los pies y con la boca Espíritu Santo lléname 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 Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Abre tu boca y alabas Jehová Abre tu boca y alabas Jehová Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando, alabando, alabando a Dios 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 A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la honra A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la hebra Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Y al pueblo del Señor Aleluya Gloria a Dios, aleluya Hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret Hay victoria, bendito sea el Cordero de Dios, aleluya Bendito sea su nombre Santo Jesús Aleluya Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí Si tú no estás? Mi Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte Quiero levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte Permíteme Permíteme adorarte Permíteme adorarte Permíteme adorarte escánd登録... Mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Juan...